hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aprenderemos a actualizar el fender mustang gt40 para ello tenemos que tener conexión a wifi entonces encenderemos nuestro wifi nos iremos a la sección de menú y nos vamos a ir a wifi y bluetooth luego seleccionamos donde dice wifi y si no tenemos agregada nuestra contraseña pues la vamos a colocar yo ya la tengo así que sólo le voy a dar a conectar aquí esperamos a que nuestro amplificador se conecte esperamos unos segundos luego le damos hacia atrás y vamos a ir a ver la versión de software en ecualizador y serie nos vamos a la opción de abajo y ahí podemos comprobar nuestra versión de software luego nos iremos hacia atrás nos vamos a salir de la opción menú y para actualizar vamos a apagar nuestro amplificador lo apagamos y lo vamos a encender y vamos a presionar el botón selector que nos sirve para seleccionar y movernos a través de el amplificador encendemos el amplificador y presionamos el botón y luego lo soltamos lo tenemos presionado unos 5 segundos y lo soltamos y nos va a entrar a esta pantalla si no nos sale a la primera pues podemos volverlo a intentar nos va a entrar a esta pantalla como les repito vamos a presionar power y el botón selector lo vamos a tener presionado hacia abajo como unos 5 a 6 segundos como pueden ver ahí están las esas pequeñas bolitas son cuatro que es como una barra esas cuatro barritas se tienen que llenar y nos va a aparecer ese chequecito en verde que quiere decir que nuestro amplificador se actualizó correctamente para salir de esta pantalla apagamos nuestro amplificador y luego lo encendemos y ya tenemos el amplificador totalmente actualizado y ahora les mostraré a solucionar un error que tiene yo creo que es la versión de software espero que en un futuro lo puedan arreglar cuando nosotros tocamos con el wifi encendido hay unas pérdidas de volumen y yo he notado en este amplificador yo he podido solucionar este error apagando mi wifi que ustedes no le funciona pueden apagar también el bluetooth ya si no se soluciona con este método pues ya es problema del amplificador ya no es de la versión de software sino que del amplificador bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo les guste y nos vemos a la próxima bendiciones